Bueno, creo que ya está corriendo, perfecto. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Alberto Ríos, soy odontólogo de Lima, Perú. El día de hoy voy a hacer una presentación sobre regeneración ósea, que es un tema que a mí me gusta mucho. Yo vengo a un topic de regeneración ósea de manera clínica y también un poquito dando clases en Perú desde hace algunos años. Soy relativamente joven en realidad, pero he cogido algo de experiencia en esto y espero poder compartir con ustedes lo poco que sé para, digamos, nutrir esta parentena, cierro que a todos nos ha cogido desprevenidos. ¿Cómo van todos? ¿Cómo están por sus países acá? La cosa no está tan mal, digamos así, pero igual hay muchos infectados, hay también una cantidad relativamente considerable de fallecidos. la odontología está totalmente parada, acá todas las clínicas dentales están cerradas, nos ha golpeado mucho. Yo estoy particularmente aburrido de estar en mi casa de hermanas. Ya quiero ver implantes, no sé si sé poner implantes ya, porque hace mucho tiempo que no veo pacientes, pero en todo caso hay que asumir y colaborar con lo poquito que se puede desde casa. No sé si vamos a dar unos minutos más para estar que conecte. Estamos sobre las 10 y 2, vamos a dar un par de minutos más. Yo me dedico, como les comentaba, a la práctica clínica y además soy distribuidor de Paltop en Perú y de Geislich Pharma. De Paltop soy muy reciente, en realidad tengo un par de meses, probablemente desde que empezamos operaciones con Geislich sí hace ya muchos años. Y de verdad que les recomiendo, el implante es espectacular. Ahora vamos a ver algunos casos con Paltop. De hecho, algunos casos ya los he registrado, están en la presentación. Paltop es un implante espectacular, además que la gente que está en Paltop es espectacular. Y de hecho, estos webinars son una iniciativa que no todas las compañías de implantes desarrollan para las capacitación, entrenamiento. Así que, nada, empezamos, empezamos de una vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Ríos, soy odontólogo de Lima, Perú. Espero que estén bien, espero que esta crisis sea más o menos llevadera y que estas charlas que la compañía está ofreciendo para todos ayuden de alguna manera a encontrarle más utilidad al mucho tiempo que seguramente tenemos en casa. Aprendamos un poco, compartamos un poco de ideas. El tema que voy a presentar yo el día de hoy es regeneración ósea guiada, evidencia y clínica. Yo creo que, por lo menos en el contexto latinoamericano, yo creo que mundial en realidad, muchas veces tomamos decisiones en la clínica diaria erradas o empujadas a veces por motivos comerciales, por, no sé, por de pronto comodidad de nosotros los odontólogos y no nos basamos en evidencia científica. Y a veces nos olvidamos que en realidad ese es nuestro norte. Y esta evidencia científica nos tiene que servir para la aplicación de nuestros tratamientos a los pacientes. Entonces, como objetivo, el día de hoy, tendremos primero tomar conciencia sobre la importancia de la literatura científica en el toma de decisiones y proporcionar algunas técnicas de regeneración ósea guiada. Nosotros hoy día nos vamos a detener más en los pequeños detalles. Ya hemos tenido algunas charlas que he visto, como por ejemplo la del doctor Roy Centull, como la del doctor David González, donde habemos grandes procedimientos de regeneración ósea. Yo el día de hoy quiero centrarme en pequeños detalles que pueden marcar la diferencia. Hay muchas preguntas que me hago yo todas las noches, como por ejemplo, si es posible la regeneración vertical, si es posible la horizontal también, de hecho son técnicas sumamente distintas una de la otra, si son todos los biomateriales iguales. Vamos a hablar un poquito ahora de las diferencias entre utilizar algunos biomateriales y otros. ¿Y cuál es el futuro de la regeneración ósea guiada? La regeneración ósea guiada ha avanzado, así como ha avanzado la implantología como tal, los implantes, la industria de implantes. Tenemos ahora implantes como Paltop, que tienen innovación, tecnología, y los biomateriales de la misma manera cada vez tienen más estudios, más evidencia, más innovación. Lo primero que tenemos que saber, doctores, y se nos olvida muchas veces, es qué es lo que pasa cuando sacamos un diente. Este es nuestro primer requisito para empezar, para poner un implante, es que se haya perdido un diente. No ponemos implantes donde hay todos los dientes. Este tema de qué sucede después de una extracción dental pasa muy desapercibido, por lo menos en las escuelas de implantología, periodoncia o cirugía maxilofacial en mi país. Creo que muchos también. Porque no tenemos claro, científicamente, qué es lo que sucede con este alveolo o este hueso alveolar posterior. Con esta imagen quiero resumir algunas cosas que pasan. Después vamos a revisar algo de evidencia. Este reborde alveolar de una zona donde se extrajo un incisivo central superior derecho, va a recibir un implante. Y tenemos que hacer un análisis de lo que vemos en esta fotografía. Primero observamos que tenemos, ahí se llega a abrir el cursor, por favor, vemos un incisivo central que está más o menos entero, tiene una ligera preparación en la parte posterior, en palatino, donde se apoya un puente tipo Maryland y el otro pilar, que es un incisivo lateral que está tallado y tiene un poste de fibra que está en mal estado que posteriormente se reemplazará. Además, en los tejidos blandos, que es acá donde quiero recalcar el análisis, tenemos unas zonas que aparentemente están medio fibrosadas, hay tejido cicatrizal. Si nosotros levantamos el colgajo para poder observar mejor la zona y poder colocar nuestro implante, vemos que esta zona defectuosa o reabsorbida en la zona del incisivo central superior derecho se reproduce exactamente en el hueso y con mayor, digamos, se ve mucho más la reabsorción cuando levantamos el colgajo. Vemos que el reborde a la altura del incisivo central izquierdo de la pieza 1-1 se encuentra totalmente por delante de la pared vestibular del reborde de la pieza que hemos sacado. Es decir, se ha dado un proceso de reabsorción marcado en la zona vestibular. Mientras que en lingual hay un proceso de reabsorción pero no tan marcado. Lo vamos a ver con estas imágenes. Observamos la pared vestibular de uno de los lados y la pared lingual del otro. Observamos además también, perdón, con la proyección que vamos a hacer. Esta fotografía sirve para esto. Hacemos una proyección de cuánto necesitamos regenerar, qué es lo que tenemos que hacer. Todo esto hemos perdido en promedio del grosor total del reborde. Si vemos con el cursor, preciénme atención por aquí, el grosor total del reborde, hemos perdido aproximadamente el 50% del ancho. Y esto es mucho, especialmente en un sector anterior donde las diferencias son mucho más notorias. Todos estos cambios suceden dentro de los 12 primeros meses tras la exodoncia. Esto es evidenciado por Schropp en el 2003, ya hace muchos años, hace 17 años. Se reduce en promedio el 50% del ancho del hueso después de este primer año, aproximadamente 5 a 7 milímetros de variación del ancho. Esto ya lo había evidenciado Johnson en el 63, Pedro Kopsky, Masler en el 67 y luego se ha venido reportando con muchos artículos a partir de la década del 2000. Aproximadamente dos tercios de esta reducción tiene lugar en los tres primeros meses tras la extracción dental. Es decir, del total que se va a reabsolver el reborde, el 70% se va a dar dentro de estos tres primeros meses. Y esto es algo trascendental, sobre todo cuando muchas veces queremos abordar tratamientos de implantes inmediatos sin tener en cuenta que van a haber muchos cambios tras estos tres primeros meses. Normalmente vemos que hacemos un implante inmediato con una carga inmediata o con una provisionalización inmediata y la primera semana tomamos la foto y la decía está muy bien, muy mantenida las papilas y decimos que somos conservadores pero no vemos a veces la foto del año después de la extracción donde si no manejamos correctamente ese albiolópo de extracción vamos a tener problemas estéticos. Y se espera una pérdida de aproximadamente un milímetro de altura. es decir si nosotros tomamos a veces pensamos un milímetro y decimos es poco un milímetro es poco pero en la boca acá decimos que es un kilómetro si tenemos un incisivo un milímetro más largo que el otro se ven diferencias y especialmente en pacientes que son exigentes y que tienen expectativas muy altas. Entonces una vez que hemos tomado esta fotografía vamos a hacer un análisis de qué es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos colocar un diente un incisivo central que tenga este perfil de emergencia y con emergencia nos referimos a cómo emerge cómo sale el diente a través de la encía y del hueso y la emergencia debe ser muy similar por lo menos a la del otro incisivo por más que las condiciones no sean tan favorables en el sentido horizontal en el sentido vertical lo son y podemos jugar con eso. Entonces vamos a planificar colocar un implante a la altura del cíngulo aproximadamente del incisivo un implante que en promedio puede medir 3, 3.3 3.5 milímetros y reconstruir todo el sector vestibular para pensar en reconstruir además o devolver el perfil de emergencia a ese diente que se perdió. Entonces veremos que se dan inicialmente cambios histológicos estos cambios histológicos fueron reportados por Giuseppe Cardaropoli Mauricio Araullo y Jan Linde allá por el año 2003 con Perros Beagle donde se se hicieron extracciones o en los perritos se hicieron extracciones de premolares y posteriormente se hicieron cortes histológicos sacrificando a los perros evidentemente en fechas distintas en nueve fechas distintas del día 1 hasta el día 180 En el día 1 evidenciamos la estabilización del coágulo posteriormente se reemplaza por una matriz provisional suceden algunos cambios empiezan a haber aposición de huesos desde las paredes del alveolo hacia el centro del alveolo y para el día 30 en el caso de perros encontramos ya hueso laminar mineralizado el hueso laminar se llama así porque en el microscopio se ven como unas láminas por eso se llama hueso laminar y este hueso además es susceptible o pasible a ser cargado o sea se le puede colocar ya un implante en ese tipo de hueso y el implante va a entrar con cierta estabilidad posteriormente al día 180 todo ese hueso laminar va a ser reemplazado por médula ósea o sea va a haber un cambio histológico como tal y además observaremos cambios dimensionales otro artículo de Araújo y Linde en el año 2005 un estudio clásico en perros además donde después de las extracciones ya no se vio histológicamente que pasaba con las células o con los tejidos que se dentro de este alveolo sino que se midió o se vio la reabsorción de las tablas óseas posterior a la extracción dental entonces desde la semana 1 a la semana 8 se hicieron ciertos cortes y en donde observamos esto que ven en la en la diapositiva la tabla lingual se encuentra conservada totalmente o casi en su totalidad mientras que la tabla vestibular sí perdió considerable altura y considerable grosor en promedio se perdió 2 milímetros de altura en el caso de perros que si 1 milímetro era 1 kilómetro 2 milímetros es bastante también de pronto esto esta información puede ser a veces uno dice bueno es un artículo donde midieron psicológicamente y dimensionalmente lo que sucedía con los perros pero hay que encontrarle la aplicación clínica es decir tenemos que transportar esta información que hemos recabado a nuestras decisiones con los pacientes si nosotros sabemos que todo esto va a suceder tenemos primero que saber cómo abordar esta biología posterior a la extracción y de alguna manera prevenir esta reabsorción porque no vamos a esperar a que suceda este es otro estudio que es muy interesante que nos va a dar ciertos parámetros a tomar en cuenta para lo mismo para tomar decisiones en donde en Januario un profesor brasilero del grupo de Jan Linde hizo un estudio tomográfico midiendo el ancho de la pared vestibular en 250 pacientes para darles la carnecita como decimos acá del estudio 250 pacientes evaluados donde se hicieron mediciones a los 1, 3 y 5 milímetros de distancia en la tabla vestibular desde el margen de la unión cemento-esmalte en conclusión general perdón en conclusión general el 100% de los sitios tuvieron una grosor de tabla vestibular menor a 1 milímetro en la pared vestibular y el 50% de los sitios tuvieron un grosor menor a 0.5 milímetros es decir era una pared vestibular muy delgada teniendo en cuenta que el bundle bone o el hueso fascicular que vamos a hablar un poquito de eso ahora más adelante mide en promedio 0.4 milímetros de grosor en la pared vestibular es muy seguro que casi el 50% de nuestros pacientes una vez que sacamos el diente pierdan el total de la tabla vestibular o sea se reabsorba totalmente esa tabla y esto es importante saberlo para no cometer errores para no tener fracasos estéticos ya los fracasos no son que se cayó el implante sino el fracaso es que el paciente quede disconforme que tengamos una espira de un implante expuesto o una encía negra a la altura de un incisivo central superior con una sonrisa gigival eso es un fracaso total entonces hay que tener precaución yo sé que los implantes inmediatos existen y los implantes inmediatos se hacen y yo los hago pero hay que tener precaución hay que escoger al paciente cuando el bundle bone o hueso fascicular que es un tipo de hueso que en teoría estas son teorías dependen la irrigación no es una teoría depende del ligamento periodontal cuando nosotros sacamos el diente y acabamos con el ligamento periodontal este bundle bone al no estar vascularizado lo que sucede es que se atrofia se reabsorbe y es ahí donde se pierde el volumen total del reborde óseo al violar post extracción y es ahí donde suceden los fracasos estéticos entonces hay que valorar eso con mucha precaución entonces hay que evaluar cada caso en particular y para luego hacer un plan de tratamiento hay que analizar las particularidades de cada caso concreto consideraciones protésicas funcionales y biomecánicas y el estado de salud del paciente el tejido blanco de soporte óseo hay que hacer un análisis pormenorizado no podemos yo siempre soy de la idea no hay que tener protocolos los protocolos nos limitan en tomar decisiones individuales y cada paciente es individual cada paciente tiene diferentes expectativas diferentes necesidades y diferentes condiciones en las que trabajamos no es lo mismo trabajar con un paciente que es un señor de bigote de sonrisa de sonrisa baja no muestra casi los dientes que trabajar con para poner un implante un central a Emma Watson que probablemente tenga unas expectativas altísimas y quiera que el diente sea exactamente como era el anterior como tratar a un paciente adulto mayor que básicamente necesita que se devuelva la función que perdió anteriormente entonces cada caso debe ser analizado de manera particular dentro de la evaluación del tejido blando tenemos que tener presente la presencia y extensión de efectos en el mismo tejido el biotipo gingival o fenotipo gingival si es delgado si es grueso el nivel del tejido blando en los dientes adyacentes al GAP tenemos que saber si es que por ejemplo esta papila que vemos en el cursor fuera inexistente y tuviéramos una retracción en esta zona evidentemente no podemos esperar que cuando coloquemos un implante en ese sector tengamos una papila prominente por más que queramos trabajarla por más que hagamos injertos va a ser mucho más complicado que como por ejemplo se muestra en este caso que las crestas óseas se encuentran conservadas la cantidad de densidad creatinizada es importante cada vez le prestamos más atención al tejido blando y si hay invaginaciones cicatrices discoloraciones o patologías en la zona si es que por ejemplo hemos tenido una fístula si hay una fenestración si es que como vimos en un slide anterior hay fibrosis o tejido cicatrizado en la altura de la lencia todo eso tenemos que evaluar antes de empezar nuestra cirugía entonces ¿cuál es el criterio para seleccionar el protocolo óptimo de regeneración ósea en materiales adecuados? ok este es un estudio de Christoph Hammerle que presenta en el 2014 en el periodontology 2000 en donde es un estudio muy muy completo donde muestra además de una clasificación bien interesante de defectos óseos que es la que muestro acá que es clase 0, 1, 2, 3, 4 y 5 vamos a tocar algunas de ellas no todas las que atañen más a los defectos que se solucionan con regeneración ósea además de eso habla sobre los biomateriales sobre huesos sobre membranas y vamos a tocar un poquito este artículo perdón se me pasó por acá ok la preservación de reborda del violar que es un topic que se toca en este artículo que les mencioné anteriormente es un procedimiento que es muy poco abordado muy poco tocado en el contexto latinoamericano es mucho más usado en la escuela europea y es un procedimiento que es muy bueno muy efectivo ese es un artículo presentado por Jan Lin de Mauricio Araullo en donde hacen preservación de reborde en perros con bioscollagen y es un estudio de seguimiento de 6 meses en donde vemos para resumir más o menos el artículo es un estudio experimental de grupo control y grupo prueba donde se realizan extracciones en premolares y en el grupo control no se hace nada más que esperar a que cicatrice de forma espontánea y en el grupo prueba se utiliza bioscollagen y las diferencias son evidentes en cuanto a mantención de la altura y mantención del grosor del reborde el procedimiento de preservación de reborde alveolar es un procedimiento muy simple muy sencillo en donde básicamente se coloca un biomaterial de regeneración ósea en algunos casos una membrana de colágeno o una matriz de colágeno es un procedimiento muy predecible reproducible y procedimiento de elección para muchos casos en realidad si nosotros queremos seguridad después de sacar un diente hagamos una preservación de reborde la técnica es sencilla como ven en la imagen vamos a mover eso un poquito por acá como ven en la imagen una vez que sacamos los dientes hacemos la colocación del material que puede ser un serinjerto puede ser un aloinjerto en realidad hay muchas posibilidades materiales vamos a ver cuáles son mejores que otros una membrana de colágeno que también hay diferentes tipos de membranas y la posterior sutura es un procedimiento simple y que nos va a garantizar la mantención de más del 90% del grosor del reborde que es bastante esa es otra toma un caso en donde vemos que tras una extracción de un incisivo central colocamos un biomaterial de regeneración ósea y posteriormente como la tabla ósea vestibular se encontrará conservada no usamos membranas y utilizamos una matriz de colágeno mucograf para poder cerrar esta tapa de alveolo ¿qué materiales debemos usar entonces? la disyuntiva en realidad está en el mundo en general está entre usar senoinjertos como sustituto óseo o utilizar aloinjertos los senoinjertos son injertos de origen animal de otra especie normalmente se utilizan bovinos y porcinos aunque también he visto equinos y los aloinjertos son injertos de cadáver humano o de banco ¿no? ahora Pablo Galindo de España hizo un estudio muy simpático muy completo de un estudio comparativo histomorfométrico e inmunohistoquímico o sea medía el tamaño el grosor después de la procedimiento de regeneración ósea y además con la inmunohistoquímica nos referimos a la calidad del hueso o sea cuál era su composición tanto celular mineral e inorgánica en este estudio como conclusión final al estudio para más o menos resumirlo ambos injertos tanto el aloinjerto y el semiinjerto generan un sustrato adecuado para recibir implantes dentales la mezcla de aloinjerto y autoinjerto muestran una integración más rápida es decir mezclar de repente un hueso autólogo con un bone scrapper o con un aloinjerto muestra una integración más rápida de hecho que utilizando un semiinjerto pero en el análisis de celularidad inmunohistoquímica el semiinjerto combinado con el autoinjerto tiene mejores resultados y además hay un punto muy importante y es que el semiinjerto tiene mayor cantidad de hueso residual acá vemos residual graft el semiinjerto tiene 21.71% de hueso residual mientras que el aloinjerto 9.83 ¿por qué pensaríamos que es mejor que haya hueso residual? porque nuestros pacientes lo que buscan es que se mantenga el volumen nuestros pacientes no quieren que pasados unos años ese reborde se deprima y que se vea distinto al otro lado lo que el paciente quiere es que eso se vea bien se vea natural y a mayor cantidad perdón a mayor cantidad de hueso residual para no perderme con el anterior slide tenemos una mayor estabilidad volumétrica a largo plazo entonces como conclusión además del artículo de Hammerle el artículo de Jensen y el de Pablo Galindo el hueso bovino desproteinizado es el sustituto óseo mejor documentado para regeneración ósea no quiere decir que sea el único pero es el más documentado y el que mejores resultados ha mostrado en general en toda la literatura este es otro estudio de Hammerle y Ronald Jung Ronald Jung es el autor principal en donde se se habla de preservación de reborde el título del 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 artículo perdón es Alveolar Rich Preservation in the Aesthetic Sun donde se hace un árbol de decisiones también para resumir el artículo para no tomarnos tres horas de charla se él presenta un árbol de decisiones este árbol de decisiones es muy importante muy interesante para poder estandarizar algunos procesos ya les he dicho no es protocolo pero sí ayudarnos a tomar ciertas decisiones si la colocación del implante después de una extracción es posible o indicada dentro de los próximos dos meses y se requiere mejora de los tejidos blandos podemos entrar a colocar el implante entre las 0 y 8 semanas o sea puede ser un implante inmediato o un implante tipo 2 temprano tipo 2 si no requiere mejora el tejido blando podemos hacer preservación del tejido blando utilizando un injerto óseo o sea tendríamos que usar un injerto óseo y un injerto libre o un conectivo y después de 6 a 8 semanas se colocaría el implante si no es necesaria si no se puede colocar un implante dentro de los próximos 0 a 2 meses hay que analizar el tamaño del defecto del alveolo si el defecto es pequeño podemos hacer preservación de tejido duro y blando con una técnica de sellado alveolo esa técnica conocida como el ice cream cone technique o hay muchas otras hay la de Stimmermeyer por ejemplo que es un injerto óseo con un injerto que esquiva libre o combinado libre con conectivo más una matriz de colágeno después de este procedimiento podemos entrar para colocar un implante del cuarto al sexto mes nos referimos a un defecto pequeño cuando menos del 50% de la altura de la tabla vestibular está afectada y con un defecto grande nos referimos a un defecto con una una altura afectada de más del 50% de la tabla ósea vestibular si se dio este defecto de más del 50% hay que hacer sí o sí regeneración ósea es decir no podemos lanzarnos aventurarnos a hacer un procedimiento de preservación de reborde conservador entre comillas en donde no levantemos un colgajo hagamos todo flapless porque vamos a tener problemas porque primero que los accesos van a ser más difíciles no vamos a ver además que lo que necesitamos en estos casos es cierre primario para poder reconstruir el reborde perdido por lo tanto en estos casos lo que se aconseja es únicamente levantar un colgajo hacer un injerto óseo más una membrana de colágeno importante decir también que en este tipo de efectos no es aconsejable colocar en la misma cirugía un injerto tigio blando un milagro a la vez primero el injerto óseo y después el blando en este tipo de casos hay casos donde sí lo podemos combinar y la colocación del implante sería después de 6 meses entonces para volver al artículo de Hammerle los defectos del contorno clase 0 son aquellos defectos en donde una vez colocado el implante la tabla ósea vestibular sigue conservada pero queda muy delgada el grosor es menor a 1.8 milímetros y se espera que se reabsorba es decir doctores si ustedes colocan un implante a través de y se ve a través de la tabla vestibular o se trasluce por lo menos el color del implante listo eso hay que regenerarlo porque sí o sí esperaremos que se reabsorba ese hueso vestibular este es un caso ya para entrar un poco a los casos porque deben ser un poco aburridos de revisar artículos este caso es es el caso de mi hermana mi hermana ella es una chica linda a diferencia de mí ella es bonita y tuvo un accidente cuando era muy chica cuando yo estaba inclusive en el colegio todavía y ella perdió un incisivo central superior y el otro se fracturó y bueno pasaron los años ella tuvo un provisional era un provisional era un puente tipo cantilíber con un apoyo en la otra pieza bastante eficiente en realidad y ya cuando yo empecé hace varios años el posgrado de implantología decidí tratarla para este caso tenemos que hacer antes de continuar tenemos que hacer ciertos análisis primero tenemos desventajas de grosor vamos a verlo en el siguiente slide pero tenemos una gran ventaja que es la altura la altura del reborde está conservada no tenemos un defecto vertical ese es un punto a favor punto en contra sonrisa gingival ella muestra las encías cuando sonríe y es una paciente con expectativas estéticas altas bastante altas hacemos una proyección la foto sirve para eso nosotros necesitamos esta es nuestro nuestra maqueta digital de qué es lo que tenemos que hacer con esta proyección vemos que tenemos tejido para trabajar podemos pensar que vamos a tener papilas mesial y distal porque tenemos altura gingival en esa zona los defectos de grosor los defectos de grosor si son evidentes no son tantos no es tanto perdón el defecto de grosor pero si hay que considerarlo vemos que la altura del incisivo central que si tiene tenemos un grosor considerable ancho tomográficamente no he puesto el slide de la tomografía pero el ancho es de 8 milímetros mientras que el ancho en esta zona es de 4.5 milímetros es decir se perdió lo que se esperaba se perdió casi el 50% de grosor del reborde clínicamente vemos que hay una pérdida no se ve tan masiva pero lo es abrimos un colgajo y colocamos un implante a la altura del cíngulo con una guía convencional guía de acetato hacemos nuevamente nuestra proyección del diente esto es importante estos detalles estos pequeños detalles son importantes para el éxito del tratamiento si yo hubiera colocado este implante más abajo a la altura por ejemplo de esa etapa de esa etapa de ese tornillo de tapa hubiera tenido muy poco espacio para conformar los tejidos blandos y hubiera tenido problemas el implante tiene que ir por lo menos a 3 milímetros o a 4 milímetros de distancia del CEMIT del encerado diagnóstico que hemos hecho entonces esta distancia hay que respetarla porque es la conformación de un espacio biológico si nosotros para empezar si nosotros no respetamos esa distancia tendremos reabsorción del hueso y además tendremos muy poco margen para poder trabajar el tejido blando a pesar de que como ven en la imagen no se trasluce el implante o sea se ve que hay grosor pero tenemos un defecto óseo entonces decidimos preparar el tejido vamos por la siguiente decidimos preparar el tejido óseo cribándolo generando perforaciones para mejorar la perfusión sanguínea desde el hueso hacia el injerto y colocamos ahí yo lo coloco así ese soy yo colocamos ahí el BIOS en este caso que es un semi-injerto bovino una membrana de colágeno bien adaptada escojan por favor con las membranas de colágeno para no olvidarme tenemos múltiples tipos de membranas de colágeno las membranas pueden ser no reabsorbibles y reabsorbibles yo comúnmente trabajo con membranas reabsorbibles en menos digamos en menos complicaciones una cirugía menos no hay que retirarla obviamente las membranas no reabsorbibles tienen sus indicaciones si tenemos un defecto vertical probablemente necesitemos utilizar una de teflón con refuerzo de titanio pero para este tipo de casos las membranas reabsorbibles van muy bien dentro de las reabsorbibles tenemos membranas reticuladas o cross-linked y membranas no reticuladas las membranas reticuladas son membranas que se les adiciona químicos para retardar su proceso de reabsorción porque se tenía la idea de que mientras más tiempo está la membrana presente el mejor efecto de barrera haría esto se ha demostrado que no es así y cuál es el problema de utilizar químicos como por ejemplo el glutaral leído que es el químico más usado para retardar el proceso de reabsorción de las membranas y es que se contamina y se pierde totalmente tras la exposición y las exposiciones de membranas son complicaciones relativamente frecuentes en ese tipo de procedimientos entonces las membranas no reticuladas que son de colágeno natural tienen un proceso de reabsorción natural en caso que se expongan vía colagenasa o sea hay una enzima que reabsorbe el colágeno de manera natural y no genera una reacción inflamatoria que puede hacer que se pierda el injerto totalmente entonces tengamos presente eso cuando compremos una membrana al distribuidor al que ustedes le compren verifiquemos que no sea una membrana reticulada yo se lo sugiero las membranas colágenas naturales van bastante mejor cerramos nuestro defecto a pesar de que habíamos ganado ancho era insuficiente había una diferencia mínima pero había una diferencia en el contorno vestibular entre el diente que teníamos y el diente que no entonces a los cuatro meses ingresé para colocar un injerto de tejido conectivo mediante una incisión circular procuré ser muy conservador y mediante una técnica de tunelización del conectivo tomamos un conectivo de paladar y lo traccioné a partir del fondo de surco esta era la foto inicial así estuvo mi hermana al inicio del tratamiento y esta es la foto final del manejo de tejidos blandos vemos que las diferencias son evidentes este no es un procedimiento complicado en realidad si seguimos los pasos y somos digamos conservadores pero tampoco los héroes por querer salvar hay que establecer bien qué criterio utilizamos para los diferentes procedimientos si utilizamos bien los criterios podemos obtener resultados como este que tenemos un contorno bastante bueno bastante similar diría yo idéntico al del incisivo que si tiene vemos además que el perfil de emergencia es bastante similar lo hemos conseguido con el provisional que es un provisional atornillado y además como teníamos tela para trabajar hemos podido configurar correctamente las papilas tanto la mesial como la distal y observamos que nuestro encerado corresponde nuestro encerado digital o nuestro encerado de powerpoint que no corresponde a nuestro manejo de tejidos blandos lo cual es bastante bueno las papilas están muy bien y de hecho la restauración final no les comento que mi hermana no ha querido que le tome más fotos entonces no la tengo pero está bastante bien afortunadamente defectos intraalveolares clase 1 este ocurre con mucha frecuencia de hecho es el más común de los efectos intraalveolares cuando colocamos implantes inmediatos por ejemplo qué es lo que sucedía cuando yo empecé estudiar el posgrado por artículos como por ejemplo el de paulo antón en el 2001 me decían mis profesores que si el gap que se da entre el incisivo o perdón entre el incisivo el implante y la pared vestibular por ejemplo es menor a 1.5 milímetros o 2 milímetros decían otros autores no es necesario rellenarlo que se va a formar con el coágulo el hueso en ese sector pero Araújo y Linde establecieron que ese gap debe ser rellenado para mantener el contorno peri-implantario en el 2011 ¿por qué? porque si no podríamos tener un colapso de la tabla vestibular y una exposición prematura de la pared vestibular del implante este es un estudio que el estudio Araújo del 2011 donde se ve que si hay diferencia estadística significativa entre el uso y no uso de un biomaterial como relleno del gap tras la colocación de un implante no lo digo yo lo dice la ciencia esta es la foto clínica de cómo es este tipo de procedimientos que tampoco es nada del otro mundo una vez que colocamos un implante post-extracción primero lo tenemos que ubicar tridimensionalmente en un correcto sentido mesio distal o sea que esté donde debe estar en el centro del alveolo o el centro de la futura restauración protésica en sentido vestíbulo palatino tiene que estar tirado más hacia palatino en el caso de un incisivo porque planificamos que nuestra restauración sea atornillada y además porque le damos más espacio a los tejidos hacia vestibular para poder tener un resultado estético mejor este gap es rellenado posteriormente con un biomaterial ahora el consejo que les doy es que en este tipo de casos primero pongan la membrana como ven en la foto tengo una foto anterior pero hay que colocar la membrana la pueden fijar por palatino la membrana inicialmente hacen una pequeña incisión circular en palatino colocan la membrana rellenan el alveolo rellenan el gap con el biomaterial y luego la membrana la empaquetan hacia vestibular como ven acá esta es una membrana es una membrana no reticulada es una membrana de colágeno natural entonces podemos dejarla parcialmente expuesta colocando un injerto libre podríamos haber puesto una matriz de colágeno o podríamos no haber puesto nada yo prefiero me siento más tranquilo colocando un injerto porque siento que es menos probable que se contamine pero lo que nos recomiendan los autores es que también se puede dejar expuesto no hay problema igual se va a reabsorber de forma natural esa porción de la membrana y el tejido blando va a cicatrizar por segunda intención de manera correcta los defectos tipos de adicencia clase 2 se caracterizan por la presencia de una adicencia una vez que colocamos un implante son muy comunes también en ese tipo de procedimientos hay que hacer un procedimiento de regeneración ósea guiada este es un procedimiento muy sencillo es un aumento menor de contorno óseo este es un caso como ese donde tenemos un defecto contenido afortunadamente o sea tenemos piezas en el medio que nos dan la altura de la zona que tenemos que regenerar tenemos además piezas posteriores que también nos dan ese tope y hacemos nuestra proyección que nosotros tenemos que devolver de esta forma el contorno óseo vestibular colocamos nuestros implantes y observamos que todos los implantes se encuentran fenestrados por la pared vestibular todos por las características del defecto en la parte cristal es un poquito más ancha en la parte media y apical es más delgado entonces procedemos a la regeneración ósea que en este caso es muy sencilla porque tenemos un defecto contenido tenemos una cavidad y las membranas las hemos colocado previamente ya saben si nosotros ponemos el hueso primero luego cuando queremos poner las membranas a veces el tejido blando se pone encima y se caen las partículas de hueso en realidad nos complicamos la vida el orden de los factores en este caso sí es importante primero la membrana después el hueso vemos ahí la imagen vemos como el biomaterial rápidamente se ha llenado de sangre que es importante las membranas también fíjense si las membranas que usan se vascularizan rápidamente como ven en este caso y se cierra la zona regenerada con la membrana y posteriormente se sutura si se pudo usar fijación sí se pudo usar fijación afortunadamente como este defecto era contenido no había tanto problema porque tenemos digamos topes óseos en cada uno de los lados y en la zona contenida es mucho más fácil de mantenerla vemos una foto la foto inicial y la foto posterior cuando se está haciendo la restauración protésica ya de procesodoncista hace este tipo de procedimientos y tras la activación de los implantes vemos cuánto hemos ganado en contorno que es bastante aceptable viendo la naturaleza del defecto en la zona en la foto superior este es otro caso de un aumento menor este más pequeño pero también mucho más preciso donde tenemos un paciente que perdió un incisivo central superior de la misma forma que el caso anterior vemos que tenemos una pieza tallada él tenía anteriormente igual un puente tipo cantilever tenemos un incisivo central conservado no se perdió tras el accidente y la otra pieza sí se perdió y tenemos que hacer igual una restauración implanto soportada y una corona sobre este diente haciéndole análisis como el caso anterior vemos que tenemos altura conservada tomando la foto vemos que se ha perdido parcialmente se ha perdido una pequeña parte del del grosor del del grosor en vestibular de la tabla vestibular hay un pequeño colapso del contorno pero no es tanto cuando yo evalué este paciente clínicamente le dije oye yo no creo que necesites un injerto porque vi el contorno y dije bueno el contorno no está malo coloco un conectivo y ya estamos y quedamos y quedamos bien y le mandé la tomografía y en la tomografía me salió esto que ya lo vemos ahorita con el colajo que era un falso negativo es decir pensábamos que todo estaba bien pero no era así teníamos un defecto considerable con una mucosa ancha que nos camuflaba ese tipo de defecto vemos que efectivamente perdimos el 50% del contorno total en la región vestibular tenemos el ancho y cuando coloquemos el implante muy probablemente se fenestre las espiras en el sector vestibular entonces tenemos que hacer una reconstrucción de toda esta zona la altura está conservada está buena ya saben pensamos en colocar nuestro implante aproximadamente 3 a 4 milímetros por encima del del margen gingival o del cenit de nuestra futura restauración protésica y ahí está me dirán doctor lo que pasa es que usted puso el implante muy avestibular y por eso que se ve así ¿no? de hecho como ven en la imagen lo puse más hacia pelatín esperando que sea una restauración atornillada pero a pesar de eso el implante se fenestró porque el rebote era muy delgadito y vemos ahí que ya pusimos nuestra membrana y observamos que toda esta zona es la que tenemos que regenerar como ven en la foto ahí lo ven y hacemos probablemente hacemos un pequeño sobre contorno tratamos de extendernos un poquito más porque igual ese reborde va a colapsar un poco por la musculatura peribucal y por la presión que hacen los tejidos a la zona que hemos regenerado colocamos el biomaterial y lo cerramos posteriormente suturamos y observamos que la altura la hemos mantenido esto es importante porque nos da nos da la certeza de que vamos a tener tejido para trabajar una vez que hacemos la provisionalización observamos que a pesar del procedimiento de aumento igual tenemos un defecto igual tenemos deficiencias en el contorno en comparación con el otro incisivo que si es su pieza entonces nuestro siguiente paso es colocar un injerto de tejido conectivo ¿qué técnica les sugiero de toma de recolección de injerto de tejido conectivo para un caso como este no hagamos sobres sino que tomemos digamos marquemos lo que necesitamos y tomemos una porción completa previa de esa epitelización con una fresa de alta velocidad es decir hacemos nuestra marca y pasamos la fresa para quitar el epitelio una vez que sangre ahí nos sientamos nuestra porción y dejamos un hueco en el paladar podemos usar una placa o podemos simplemente hacer una sutura poner una esponja de mucolágeno y ya pero les aseguro que es menos traumático que hacer un sobre porque el problema de hacer un sobre es que tenemos que extendernos mucho más y la porción que tomamos de injerto no siempre es la que nosotros queremos tomamos la que podemos a veces entonces les sugiero que sea este tipo de técnica que se toma todo el bloque completo previa de epitelización de la mucosa palatina entonces insertamos igual este injerto con una técnica de sobre mediante el surco gingival y lo suturamos colocamos el provisional y vemos que mejoró un poco el contorno al momento de colocar el injerto ya no tenemos esta depresión que veíamos inicialmente y cuando ya cicatrizó vemos que acá está el injerto que hemos colocado y que se mejoró el contorno considerablemente se parece mucho más a la zona hay unos pequeños defectos pero el resultado es bastante aceptable y cuando ya pasa el tiempo y hacemos la restauración protésica final vemos que hemos devuelto la arquitectura perdida hay que pensar en esto que tenemos que tratar de devolver primero hay que tratar de mantener las cosas para que no se pierdan prevenir y si ya llega el paciente con defectos tenemos que tratar de devolver o recuperar lo que perdió previamente vemos que el biotipo es ancho las papilas no son muy largas pero es más fácil trabajar este caso y tenemos esta restauración protésica final bastante aceptable no soy el mejor protesista pero bastante aceptable entonces como conclusiones a este caso primero tenemos que procurar tratar de lograr un sobrecontorno es decir extendernos un poquito más hacia vestibular un poquito más porque esperamos que eso va a colapsar un poco además deberemos aportar un soporte extra a la membrana para estabilizar el área injertada aquí si hubiéramos colocado más material hubiéramos necesitado hacer algún tipo de fijación o con chinchetas o tachinas o tacks no sé cómo le dirán en sus países además con suturas y esto puede ser conseguido mediante como le dije pin de fijación o mediante múltiples técnicas hay una técnica con el healing abatment con el tornillo de cicatrización yo nunca lo he hecho pero he visto en la literatura que muchos autores lo hacen este es un caso como el que les decía este es un caso de preservación de reborde con regeneración ósea en donde usaremos estas técnicas de fijación que quiero que los que no la hacen las aprendan porque es muy importante fijar una membrana en estos casos es un paciente que le saqué un incisivo central que estaba parcialmente retenido no había podido erupcionar el diente es un paciente ya mayor tiene treinta y tantos años era un chico el ortodoncista me dijo que no era posible traccionarlo porque la pieza se había anquilosado y que era necesario retirarlo para la posterior colocación de un implante entonces la extracción fue bastante traumática por la naturaleza de la posición del diente por más que quisimos seccionarlo siempre se generó un defecto vestibular bastante marcado que se abarcó más del 50% de la tabla vestibular entonces decidimos mira levantamos un colbajo para hacer la extracción igual vamos a hacer la regeneración ósea únicamente vemos la naturaleza del defecto y colocamos la membrana el hueso y como lo ven acá hemos reconstruido el reborde y cerramos y este tipo de suturas son bien importantes porque si lo dejamos así nomás con la movilidad de los tejidos con la presión se pueden desprender partículas de esta zona y pasar por debajo de la membrana y vamos a perder contorno y eso no es lo que queremos entonces este tipo de suturas son colchoneras son suturas colchoneras en X pueden ser horizontales también colchoneras en X que van van a pasar desde el colgajo palatino unos 6 milímetros por debajo del borde de la incisión y nos vamos a ir hasta prácticamente la zona más apical del colgajo que hemos generado y vamos a pasar a través del colgajo y a volver ahora voy a mostrarles un slide de cómo es que es la sutura y vamos a volver a través de la misma zona y vamos a hacer un punto y de esta manera generamos este tipo de fijación es una fijación muy simple en realidad no tenemos que comprar tags no tenemos que hacer mucha cosa más que una buena sutura y esta sutura además suspende nos da un seguro de que si alguno de los puntos de la de los puntos cristales es un punto simple finalmente se sueltan vamos a tener una sutura por debajo que nos va a estar conteniendo soportando este colgajo como lo vemos acá y suturamos ¿qué ventajas encontramos acá? que tenemos la altura hemos mantenido la altura a pesar que hicimos un gran defecto pusimos bastante material y mantuvimos la altura del reborde y esto para nuestra futura restauración protésica es un gol porque vamos a tener tejido blando para trabajar tanto el margen gingival como las papilas esta es la altura y esta es nuestra encerado de powerpoint y vemos que vamos a tener cómo trabajarlo posteriormente este es otro caso es un caso un poquito más grande es un paciente que llega por una fractura de esta pieza de la pieza 2-1 pero la pieza 1-1 en la tomografía se ve que tenía un absceso periapical y tenía además un absceso por una fractura entonces decidimos hacer la extracción de ambas piezas como lo ven acá y se generó un defecto muy grande en vestibular tras la bueno ya había el defecto por el proceso infeccioso entonces decidimos hacer por pedido del paciente en realidad yo en este caso normalmente lo hubiera regenerado previamente pero decidimos colocar implantes inmediatamente por la prisa que tenía el paciente por tener sus dientes ya entonces colocamos los dos implantes fueron palto justo fueron PCA de palto se colocaron a 3 milímetros por encima igual 3 o 4 milímetros por encima del encerado que habíamos planificado y la posición tridimensional también era la correcta estábamos más hacia palatino para poder hacer restauraciones atornilladas igual hicimos el procedimiento de regeneración ósea y procuremos como les digo hacer un sobre contorno como ven acá nos hemos ido un poco más hacia afuera hacemos un sobre contorno y colocamos la membrana y hacemos las suturas colchoneras en X o colchoneras horizontales si quieren ponen varias en este caso pusimos varias que nos ayudan a contener totalmente el colgajo y la membrana además y cerramos ¿qué cosas vemos de problemas acá? primero se expuso un poquito la membrana no pasa nada porque es una membrana no reticulada y además que hemos perdido totalmente la encía creatinizada o la mucosa creatinizada en este caso en todo el sector vestibular y cristal inclusive pero como gran ventaja es que hemos devuelto altura o sea a pesar que hemos perdido dientes y teníamos unos grandes efectos hemos devuelto altura parcial y esto nos garantiza como les decía que más adelante podamos tener papilas podamos trabajar esto de manera correcta tenemos altura y tendremos ahí muy probablemente papilas tanto en mesial distal y unas restauraciones protégicas más o menos aceptables pero lo que sí tendremos que hacer posteriormente es colocar un injerto de tejido de tejido conectivo para mejorar el fenotipo gingival en esta zona en este tipo de efecto clase 3 tipo de licencia el defecto no está acompañado del volumen de piezas vecinas en este caso es aconsejable mezclar el 50% del seno injerto o alo injerto con hueso autólogo este caso que les muestro es un caso en que el defecto principal no está acompañado de dientes es decir no tenemos un defecto contenido como vimos en otro caso vemos además que las paredes están expuestas son dos implantes que se colocaron en un reborde que ya había sido regenerado anteriormente por un colega pero que no había tenido éxito colocamos los implantes e hicimos el procedimiento de regeneración ósea este procedimiento igual vino acompañado del injerto el injerto si fue mezclado con 50% no fue 50 fue como el 70-30 70 el hueso el seno injerto y el 30% el hueso autólogo en realidad lo que nos dice el Wallace en su artículo es que si mezclamos 80-20 como mínimo el 20% del hueso autólogo estamos bien mejoramos considerablemente el tiempo de reingreso y la calidad de células que se encuentran en ese hueso lo cerramos pero ¿cuál es el detalle? acá si hay que fijar la membrana ¿cómo fijamos la membrana en este caso? con una técnica de suturas que con las suturas puede quedar muy bien fijada depende de la membrana que usemos si utilizamos una membrana acartonada si utilizamos una membrana que sea así como esto es muy difícil fijarla de esta manera pero si utilizamos una membrana manejable que sea preferiblemente dermis o inclusive las de pericardio que también tienen un buen manejo nos va a quedar bien e hicimos acá las suturas que les comentaba que son colchoneros horizontal pinchamos tres colchoneros en cruz y de esa manera contuvimos completamente la membrana y quedó muy bien empaquetada la zona pudimos usar chinchetas o tags sí pudimos usarlas en ese momento no las teníamos o si las tuvimos ahorita que me acuerdo si las teníamos pero colocarlas fue todo un tema porque de hecho los tags que se consiguen aquí en Lima una vez que los colocas los partillas y cuando sacas el posicionador se sale el tag justo con eso entonces para no alargar más el procedimiento hicimos las suturas y la verdad que quedó muy bien la técnica de sutura es de este tipo ingresamos por una por a seis milímetros por debajo de la de la cresta avanzamos a través hacemos avanzamos hacia el otro lado hacemos una X ingresamos en la parte más apical del colgajo vestibular pasamos y volvemos nuevamente y volvemos nuevamente reingresamos y hacemos la sutura en la parte palatina en la parte posterior como ven en el gráfico ingresan por aquí pasamos a través del colgajo y posteriormente hacemos nuestra sutura bastante simple no necesitan más mayor entrenamiento pero háganlo porque a veces lo más fácil es ponemos el huesito pongo la membrana y lo cierro y que a rezar y no no funciona así para que los procedimientos sean viables y predecibles necesitamos estabilizarlos que no tengan movilidad muchas muchas gracias por su atención espero si alguno tiene alguna pregunta poder responderla y espero que estén muy bien gracias hola creo que estoy nuevamente en vivo nuevamente les agradezco por su atención tengo algunas preguntas un par de preguntas para responder me comenta si siempre utilizo inserto tejido conectivo depende del caso hay que hacer una evaluación del tejido blando dependiendo de esa evaluación es que optamos o no optamos por utilizar un inserto tejido conectivo o si tenemos defectos de grosor que pueden ser manejados con tejido blando lo hacemos con tejido blando que termina siendo más simple más barato además para el paciente esa es una evaluación personalizada de cada paciente me comentan también si utilizo bloques de hueso como injertos autógenos si de hecho yo tengo un sesgo en formación yo procuro utilizar lo menos posible bloques de hecho tengo algunos casos con injertos en bloque pero no es no es una opción de tratamiento que a la que yo me oriente ni la que creo que los pacientes quieren muchas veces los pacientes no quieren tratamientos grandes no quieren no quieren tener traumatismos o mayor morbilidad en los tratamientos aunque en algunos casos sí o sí se amerita y se necesita un injerto en bloque y es ahí cuando normalmente ya en mi práctica clínica prefiero trabajarlo con un maxilo que de hecho tiene mucha más experiencia tomando bloques y manejando ese tipo de casos de ahí por lo general la mayoría de casos como estos son con procedimientos de aumento óseo con regeneración ósea a veces mezclado con un hueso autólogo raspado y a veces solamente seno injertos que es con lo que yo trabajo mucho más cuando trabajo con provisionales usa el abadme en pic me preguntan por acá si de hecho paltop tiene esa ventaja que tiene pilares pic el pic es un plástico que es lo suficientemente suave para ser tallado pero también lo suficientemente rígido para no romperse es un plástico mucha utilidad para pilares provisionales paltop lo tiene no todos los sistemas de implantes tienen pilares pic con otras compañías con las que yo he trabajado anteriormente antes de conocer a paltop porque he hecho paltop es nuevo en Perú he utilizado pic y he utilizado pilares de titanio por acá me preguntan a ver me preguntan por acá hola doctor ¿no considerarías una membrana crosslink reticulada para técnicas de tentpole asumo que me preguntan por los por los las carpas o los tornillos de tent membranas reticuladas no yo te diría que membranas de teflón por ejemplo de politetrafluoretileno con refuerzos de titanio sí sí es una de hecho es la opción en realidad o membranas de titanio pero en el caso de membranas de titanio por ejemplo siempre recomiendo y lo que y lo que normalmente recomienda los autores que hacen mucho más esto es ponerle además una membrana colágena por si estuviera una exposición de ahí las membranas de teflón serían la indicación en ese caso saludos también para Jaime Jiménez estuvimos reunidos hace poco un abrazo también espero que les haya gustado la charla es dentro de mi poca experiencia es lo que les puedo compartir estamos siempre a la orden cualquier cosa consulta de pronto no sé si alguien de Palton le puede brindar mi correo no lo he puesto en la presentación y estamos en contacto nos pueden buscar como Alberto Ríos también en redes sociales que estén muy bien muchas gracias y espero que la cuarentena acabe pronto y que todos estemos sanos y de vuelta nuestras labores saludos saludos